No solamente aquí, aquí es una parte mínima, lo han hecho en todo el mundo. A mí no me extraña nada eso, o sea que eso es perfectamente explicable en el mundo político internacional de hoy. Todos tienen que chequearse, tienen que fiscalizarse y controlarse. Eso es la única explicación que eso tiene. Eso es mundial, eso es mundial. La embajada de Estados Unidos, ahí están contados 1.600 informes desde el 2004. Si se hacen los informes de los últimos 25 años, debe haber un millón de informes. Lo que viven haciendo es perfiles de personajes. Ustedes pueden apostar que las otras embajadas de los otros países hacen exactamente lo mismo.